de los popurrí rancheros que traemos amigos de la orgullosa banda del cerezo pisciando andamos no vamos con esto échale muchacho bonito 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 y de puntita chiquitita buenas noches vida mía quieres explicarte que haces ahí de pie son las tres de la mañana no me lo repitas porque ya lo sé porque llegué tan tarde todo más temprano la cosa es llegar de que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar porque entró de puntita pues como esperabas que llegara yo no quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió y la puntita chiquitita no se me agüite yo no se de que me acudas así que yo no lo puedo permitir que me entrando de puntita y eso no es motivo para discutir y es porque llegué hasta ahora no piensas que por eso me olvidé de ti yo te juro por el cielo que allá donde andaba me acordé de ti ya no te imagines cosas ya no te imagines cosas métase a la cama por amor de Dios pero ya que estás despierta véngase con papi pa dormir los dos pero ya que estás despierta pero ya que estás despierta véngase con papi pa dormir los dos y ya no te imagines cosas No quiero que me quieras, no ser necia Ni dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vives sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Y hasta Veracruz Diego nos vamos Saludcito de la buena Salud Ya no quiero que me quieras, no ser necia Ni dirijas tus miradas hacia mí Lo que guardo para ti es mayor desprecio Vives sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló 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 Y lo que pasó voló